Música Minimicemos nuestras huellas sobre la tierra antes de que sea demasiado tarde. Esa fue la principal plegaria de David Suzuki, genetista canadiense, autor de bestseller y conductor de televisión, que se convirtió en el principal ponente de la décima conferencia de desarrollo de turismo sostenible en el Caribe. Como comunidad local y mundial, vamos a reflexionar junto a él. Música Suzuki opina que finalmente la sostenibilidad está tomándose en serio por gobiernos y corporaciones. Y el problema son los niños, ya que ellos no pueden votar y en términos políticos ellos no importan, porque los políticos, aunque cueste creerlo, es la naturaleza del juego. Los políticos tienen que acercarse a las personas que sí pueden votar. Y los asuntos en cuanto a la sostenibilidad en un término amplio para los muchachos están fuera de la agenda, del sector de las corporaciones o de los gobernadores. Música El genetista canadiense explica que las personas de las islas, mejor que la mayoría, entiende de límites y que sus recursos son limitados. Creo que los isleños, mejor que la mayoría de las personas, entienden de las limitaciones. Entienden que los recursos no son infinitos. Y desde que he estado aquí en Turcos y Caicos, cuando conozco a alguien le pregunto, ¿cómo consigues la electricidad? ¿Cómo consigues el agua? ¿Tu comida? ¿Cómo haces con tu basura? ¿Cuántas áreas protegidas existen? ¿Qué tanto reciclaje y luz solar están utilizando aquí? ¿Cuánto reciclaje y energía solar usas aquí? Música Durante 3.9 millardos de años que la vida ha existido en la Tierra, somos la especie con mayor poder destructivo. Ella en lo absolutamente cierto. El ser humano como población en números, en poder tecnológico y de consumo, y en nuestra economía global, somos muy poderosos. Y nosotros, como especies, estamos alterando física, química y biológicamente las características del planeta en una escala geológica. En el tiempo que tiene la vida en este planeta, nunca ha habido una especie, una sola especie, capaz de alterar el planeta como nosotros lo estamos haciendo actualmente. Música Suzuki advirtió de la gravedad de las consecuencias de la continuación del abuso ambiental. Música No hay para dónde ir para escapar de la industria humana. Y si seguimos destruyendo los bosques, como hasta ahora hemos hecho, en 20 años no va a haber ningún bosque grande intacto que quede en el planeta. Los océanos. Los océanos son la clave para la identidad y la sobrevivencia. Los océanos han sido reducidos en cada una de las especies de peces comerciales que ustedes comen. Ha sido reducido casi en un 90%. Y un científico de la universidad decía hace dos años que si nosotros continuábamos destruyendo el hábitat marina, para el año 2048 no va a haber ninguna especie de pez comercial para comer que quede en los océanos. Música Hay soluciones. Como el cerebro del ser humano inventa la idea del futuro, nosotros somos los únicos animales que podemos darnos cuenta que con nuestras acciones podemos afectar el futuro. Y si echamos un vistazo más, podemos ver el peligro hacia la vida. Nosotros podemos dar con los caminos para que evitemos el peligro. Pero los cambios fundamentales son urgentes. Si vamos a evitar la colisión con nuestro curso presente, es de lo que hablábamos. Y a continuación están las áreas de colisión, como el recurso hidrológico, océanos, tierra, los bosques, y las extensiones de las especies de los bosques sobre la población. Este es un documento espeluznante. Científicos a esta escala no andan inventando esto. Música Yo creo que el problema que estamos viviendo es la forma en que se vea el mundo. Cerca del 90% de las personas que están en el mundo viven desde lugares que fueron rurales. Eran los granjeros que entienden la importancia de las estaciones. Claro, ustedes, los de turcos y caicos, no lo saben. Pero bueno, la mayoría de los granjeros saben que hay estaciones climáticas. La relación entre el clima de nieve y las aguas del verano. Ellos saben que tenemos que prestar atención dentro del paso de las estaciones. Y de los depredadores, que hay buenos insectos y malos insectos. Están más cerca de la tierra, más cerca de la naturaleza. Música Hemos olvidado la lección más importante, la que hemos debido de saber desde que nacimos. Y sé que mis palabras son impresionantes para los de turcos y caicos, ya que ustedes la validan una y otra vez. Nosotros en las ciudades, en las grandes ciudades de Norteamérica, hemos olvidado que nosotros somos animales. Y como animales, nosotros estamos conectados al resto de la naturaleza, como siempre lo hemos estado. Necesitamos aire puro, agua pura, tierra. Y el equipo de toda costa pudo compartir en exclusiva con el Dr. David Suzuki. El petróleo no es sostenible. Se utiliza por una sola vez y ya. Y el presidente de ustedes es bien generoso, dando petróleo a muchas personas en los Estados Unidos, por ejemplo. Sé que también hace comercio en otros países. Yo pienso que lo que hay que hacer con los precios, que son muy competitivos, deberían de maximizar el dinero que entra y levantar un fondo para el futuro. A las reflexiones no hay que dejarlas en medio. Así que, vanos a la obra. Y esta es una responsabilidad que le compete a toda la comunidad, desde el niño hasta el ambiente. Desde el pueblo hasta las instituciones públicas y privadas. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!